Esta conferencia comenzará a grabarse. Nada, pues muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Business Excel para Profesionales. Mi nombre es Ana Rosa Moranza Típico y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias y de todo el equipo que lo ha formado. Pues gracias a todos los presentes por hacer un hueco en vuestra agenda y por compartir este webinar con nosotros. Antes de nada, pues me gustaría agradecer a Listo Sancou, su colaboración en la organización de este webinar, especialmente a Ricardo Vaz y a Carlos Martínez, que hoy va a ser el ponente de este webinar. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo y compartir vuestro conocimiento y experiencia con nosotros. En relación al webinar, pues bueno, nosotros solemos sobrevalorar muchas veces nuestros conocimientos en este, porque como es una herramienta que utilizamos día a día, pues pensamos que tenemos un nivel alto, muy alto o excelente incluso de Excel. Sin embargo, bueno, la realidad a veces es otra. Realmente tener un uso eficaz, eficiente o saber utilizarla bien, pues a lo mejor no es tan así como pensamos. Pues durante este webinar lo que informaremos es sobre algunas funcionalidades esenciales de este que pueden ser de utilidad para todos nosotros. Sobre aspectos organizativos del webinar, pues bueno, deciros que en principio os decimos que tengáis las webcam desactivadas, porque bueno, vamos a ser unas cuantas personas y para que sea todo mucho más ágil. Los micrófonos, también os decimos que los tengáis desactivados para mejorar la calidad del audio y luego comentaros que las dudas y preguntas, bueno, al final de la ponencia, salvo Carlos, si quieres que interviengan a la mitad, bueno, os lo comentará. Porque, bueno, sobre todo al final, pues se abre un turno de dudas y preguntas y que podéis trasladarlas a través de ORIEN del chat o de ORIEN abriendo el micrófono, eso como decirais. En cuanto al ponente de esta jornada, pues hoy nos acompaña Carlos Martínez Egea, bueno, retirar mi agradecimiento por colaborar con nosotros en la organización del webinar y os comento muy brevemente un poco su currículum. Él es ingeniero industrial y MBA executif, con su experiencia profesional, es consultor especialista en gestión de proyectos y reingeniería, lleva más de 20 años en cargos directivos en Ferrovial, ACS o ELIS, tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos, desarrollos de negocio de público y privado, optimización industrial y gestión de unidades de negocio. Además, se importa información en universidades y escuelas de negocios en áreas de gestión de proyectos y de costes. En relación un poco al webinar que vamos a ver hoy de Business Excel para profesionales, pues a modo de resumen os cito simplemente los puntos que se van a tratar. Se va a hablar de parametrización de datos, registros y rangos, de cómo gestionar los nuevos registros, de extracción avanzada de datos, el objeto tabla frente al rango de celdas, cómo agilizar la selección y la navegación en Excel, personalización de ventanas de trabajo, funciones, estructura y anidamiento, diseño de fórmulas, buscar errores, preparación de información mediante funciones, de gráficos, de análisis gráfico, creación de nuevos diseños. Y también hablaremos de condicionamiento, elementos y cómo agregar y desagregar de forma sencilla funciones y cómo conectarse a datos externos. Aunque sea un tema adiós muy amplio, este webinar va a durar 10 minutos y trataremos de abordar cada uno de esos puntos, pero bueno, de forma muy breve. Si queréis ampliar vuestros conocimientos o seguir formándose en Excel, pues os invitamos a participar en el curso de Business Research para ingenieros que vamos a comenzar ahora, muy pronto, el 21 de septiembre. Tiene una duración de 20 horas y es en el horario de mañana. Lo podéis seguir en directo, pero también si no podéis, porque no se encaja el horario, pues nos tenéis disponible en nuestro campus virtual las sesiones grabadas las 24 horas. Durante este curso se trabajará en profundidad los conceptos que veremos en este webinar, que son un poquitín más livianamente, por así decirlo, y otras funcionalidades de Excel. Los objetivos del curso son agilizar el manejo de Excel, generar expresiones y diseñar estructuras, presentar resultados de hacer un seguimiento, trabajar con los distintos orígenes de datos y, por último, el objetivo más importante, aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el curso para mejorar la gestión de los datos y la toma de decisiones. También comentaros que el curso se estructura en 8 módulos, no voy a entrar en detalle en ellos, solo deciros, citaros, cuáles serían, cuáles serían, cuáles serían, cuáles son las explotaciones. La explotación del listado de datos, trabajando con datos en Excel, las funciones como herramientas de cálculo, los gráficos y la visualización de resultados. Estructuras avanzadas en Excel, agregación y personalización de datos, datos de otras aplicaciones y algunos ejemplos prácticos. Formas del contacto. Si tenéis que contactar con el colegio, lo podéis hacer o bien a través de nuestra web www.coyes.es. Tenemos agitado en esta página una chatbot, que estamos en directo siempre que estemos en la oficina, que podéis trasladarnos cualquier consulta, dudas, sugerencias que tengáis. Nuestro correo electrónico, coyes, arroba coyes.es. Nuestro teléfono, 985-24-1410 y, bueno, las redes sociales que dice ahí. Por último, comentaros que la sesión será grabada y compartiré a posteriori. Un correo con el enlace en la misma. No obstante, también podéis entrar a nuestro canal de YouTube y ver cualquier webinar que tenemos, este u otros que están grabados. Y nada más, no me extiendo mucho más y paso el testigo a Carlos Martínez para que le comience la exposición. Gracias por vuestra atención y un saludo. Ahora voy a conversar. Bueno, pues muchísimas gracias y como siempre, muchas gracias al colegio por darnos la posibilidad de compartir conocimientos, de ayudar a profesionales a seguir creciendo y a aprovechar precisamente esas herramientas que forman parte del día a día de todos o de la gran mayoría. Y que curiosamente, y como incluso tú decías al principio de la presentación, muchas veces los alumnos o los profesionales alumnos tienen una percepción de su nivel de Excel o de sus capacidades de Excel que no se corresponde a lo mejor con todas las herramientas que Excel o con todo el potencial que tiene Excel como herramienta. Yo siempre les hago la misma reflexión. Uno en su ámbito y con su experiencia profesional lleva unos cuantos o muchos años en el mercado profesional, en el ámbito profesional, utilizando una herramienta que forma parte prácticamente de nuestro día a día a nivel comercial, a nivel de producción, a nivel de IMAXD, a nivel de gestión de datos en general. Y sin embargo, no nos hemos preocupado en muchísimos casos de llegar a alcanzar un nivel de excelencia a la hora de manejar una herramienta que además de llevar con nosotros muchos años, le quedan muchos todavía por delante. Y en ese sentido, resulta especialmente llamativo que no es la única, pero herramientas que forman parte de nuestro día a día como puede ser el procesador de textos o la hoja de cálculo o el correo electrónico, pues muchas veces no les hemos dedicado y a día de hoy no tenemos el nivel adecuado para ser lo más productivo posible en su manejo diario con la influencia que tienen precisamente en nuestra propia productividad e incluso en la productividad de nuestros propios propios de crear herramientas para ello. Con lo cual, la primera idea y el primer planteamiento que vamos a aplicar a la hora de poner en marcha este programa y como bien, las críticas arrancamos la semana que viene, es precisamente ser capaces de que los alumnos cuando acaben sean mucho más productivos, además de conocer más herramientas a la hora de utilizar Excel como herramienta de hoja de cálculo. Dicho eso, ¿qué es lo que queremos plantear? Pues en principio, tres líneas de trabajo principales que para mí y además por experiencia son los tres elementos más importantes a la hora de mejorar la destreza o el manejo de una hoja de cálculo. El primero, el hacerlo de manera que la gran mayoría del trabajo sea la propia hoja de cálculo y el ordenador, evidentemente, el que lo haga, es decir, que no seamos nosotros. Aprender a generar expresiones, aprender a generar soluciones, donde al final en el cálculo en una celda o el cálculo en una columna sea suficiente para aplicárselo a decenas, centenas o incluso miles de celdas o rangos muy grandes de celdas con únicamente la expresión de una de ellas. Es algo en lo que vamos a insistir muchísimo. Siempre vamos a buscar la manera de reducir el trabajo al mínimo y que sea la propia hoja de cálculo la que lo haga. Lo segundo es tener claro también, y es algo que es un error muy común, que afecta no solamente a la productividad sino a la generación de errores que normalmente cuando estamos trabajando en hojas de cálculo tenemos la tendencia a duplicar y a triplicar la información. Es decir, lo ideal debería ser siempre que la ubicación, que la información estuviera en una única ubicación, en un único origen. Y a partir de ahí nosotros tomar los datos que necesitemos en cada momento, el conjunto o la totalidad, pero evidentemente que los datos no estuvieran duplicados porque en el momento en que hago un duplicado de datos lo primero que me voy a encontrar es el riesgo a que el original y la copia no estén sincronizados, no sean los mismos y a partir de ahí se van a generar errores. Por lo que insisto, primera idea, vamos a aprender a trabajar de manera que la gran mayoría del trabajo lo haga la herramienta, que para eso está. Lo segundo es que vamos a acostumbrarnos a trabajar siempre con los datos en una única ubicación, si son para nosotros a lo mejor esas ubicaciones privadas, si esa ubicación tiene que estar compartida porque queremos trabajar con esos datos al mismo tiempo que otras personas, quizás tendrá que estar en una ubicación pública, ya lo veremos, pero en todo caso almacenar los datos siempre en el mismo sitio. Y luego en tercer lugar vamos a poner también mucho énfasis en la presentación. Es decir, muchas veces sucede, conocemos a un nivel adecuado la herramienta o conocemos aquellos elementos de Excel que necesitamos para hacer nuestro trabajo, pero precisamente donde fallamos es cuando tenemos que ponerlo delante de un auditorio, de un consejo, de una reunión de trabajo, de nuestro departamento, de un cliente o de un proveedor. Entonces vamos a poner mucho énfasis en presentar las soluciones de manera profesional. No solo es importante hacerlo y no es importante solamente saber hacerlo, sino también saber presentarlo correctamente. Eso es algo en lo que vamos a insistir mucho, principalmente con elementos gráficos, pero no solamente. Con el propio diseño de las soluciones que funcionen correctamente y que insisto, dénese esa seguridad al interlocutor de profesionalidad, de seguridad e integridad en la solución. ¿De acuerdo? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar prácticamente del espectro completo de lo que es el día a día del trabajo con una hoja de cálculo. Es decir, no es lo mismo, y eso es algo que también muchas veces los alumnos desconocen, no es lo mismo o no supone lo mismo trabajar individualmente con una celda, con la expresión que tenga dentro, con los contenidos que tenga dentro, o cuando hacemos expresiones que afectan a uno o a muchas celdas, muchas veces estamos trabajando con dólares, sin dólares, esta celda la quiero aquí, esta información la quiero ubicar en este otro sitio, y al final estamos vinculando o haciendo referencia a un montón de datos que tenemos repartidos por una hoja, por varias hojas, incluso por varios tíos. ¿De acuerdo? Y muchas veces no utilizamos lo que se llama la parametrización de externos. Precisamente almacenar toda esa información que vamos a ir utilizando, celdas de referencia con determinados valores que van a poder aparecer en muchísimas celdas, en muchísimas expresiones, no somos capaces, porque a lo mejor no tenemos un criterio, una forma de trabajar definida y establecida, o simplemente porque nadie nos ha dicho cómo se hace, no somos capaces de parametrizar correctamente esa información para que después su uso en expresiones sea mucho más sencilla y el mantenimiento de esa información, de esas expresiones y esos datos, sea mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Luego vamos a trabajar mucho también la parametrización. Y otra de las cuestiones que vamos a tocar en este sentido, que luego un poquito más adelante lo comentaré, es el trabajo con objetos tabla. Es decir, normalmente en Excel, la gran mayoría de usuarios, evidentemente todos prácticamente saben trabajar con rangos de celdas en forma de fila y columna, a los que erróneamente y en muchas ocasiones les llamamos tabla o tabla de datos. Pero realmente eso no es así. Un rango de celdas en forma de listado, en forma de filas y columnas, es exactamente eso, un rango de celdas. Entonces, dentro de Excel hay un elemento, hay un objeto, que es el objeto tabla, que tiene unas propiedades específicas que van más allá del propio rango de celdas, donde en filas y columnas podemos haber introducido toda la información que en un momento dado sea necesaria. El uso de ese elemento, el uso de ese objeto tabla, aporta una serie de elementos adicionales o de funcionalidades adicionales que en muchos casos un rango simple de celdas no nos va a permitir a la hora de tener más seguridad, más integridad y mayor control sobre la información que tiene. Pero también tiene su cara B, es decir, tiene una manera de expresar o de incorporar las expresiones de cálculo de cada una de las columnas o campos que forman parte de esa tabla, que es ligeramente distinta de lo que normalmente estamos habituados cuando trabajamos con rango de celdas e individualmente estamos escribiendo el contenido o formulando el contenido de cualquiera de ellos. Vamos a trabajar en esos dos aspectos. Trabajaremos con objetos tabla y trabajaremos también con rangos de celdas en forma de filas y columnas con múltiple información. El hecho de estructurar esa información y de decidir en cada caso si es más conveniente trabajar con un objeto tabla o trabajar con un rango es precisamente uno de los elementos que nos va a ahorrar precisamente muchísimo trabajo. Pero lo que tenemos que tener claro es precisamente cuál es la ventaja de cada una de esas dos decisiones, ¿de acuerdo? Para en cada caso saber elegir correctamente cuál es el que necesitamos. ¿De qué más vamos a hablar? Pues vamos a hablar también, entre otras cuestiones, de, digamos, el manejo o el desarrollo de soluciones que sean viables y que sean eficaces hoy, pero también el día de mañana. Es decir, suceden muchas ocasiones que los alumnos o los profesionales que trabajamos o que trabajáis con hojas de cálculo diseñáis una solución que os vale hoy a partir de unos determinados de origen que tienen un determinado número de columnas, un determinado número de registros y la solución es correcta, la solución es perfecta, funciona bien, llegamos al resultado final que queremos, al análisis que queremos, a la presentación de datos que queremos, funciona correctamente, pero hay que esa misma solución cuando posteriormente, pasado el tiempo, requiere más columna o requiere más registro, requiere más fila, resulta que tenemos que reconfigurar las fórmulas, tenemos que redactarlos porque ya los datos no ocupan un determinado tamaño, sino que es un tamaño distinto, hay más columnas, hay más filas o incluso menos, que también puede darse el caso, y entonces resulta que la solución, el cálculo que hemos hecho, era simplemente o adaptado a esos datos con el tamaño y forma exactos que tenían el día que lo desarrollamos, pero no están preparados para que esos datos, como ocurre en todas las empresas, el día de mañana puedan variar, puedan aumentar. Entonces vamos a ver precisamente de qué manera podemos diseñar soluciones con una hoja de cálculo que sean capaces no solamente de aportarnos el resultado que estamos buscando con unos determinados datos, sino que sean capaces de, si el día de mañana esos datos, insisto, varían en el número de columnas o varían en el número de filas, yo no tenga que hacer absolutamente nada y que esas soluciones sigan siendo completamente válidas, porque se llama la definición dinámica de Array, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar también funciones de búsqueda y funciones que nos van a permitir precisamente navegar de forma rápida por enormes campos de datos, ¿de acuerdo? De manera que podamos localizar información de una manera sencilla, como haríamos si tuviéramos un papel delante y tenemos una tabla con datos, calendario, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un calendario buscándonos el día de la semana y el número de semana para localizar el día exacto y a partir de ahí apuntar algo o leer si tenemos algo apuntado. Esa forma intuitiva que tenemos de trabajar la vamos a trasladar precisamente a cuando queramos poder localizar un determinado elemento en una tabla o en un rango de datos a partir de cuál es la fila correcta y cuál es la columna correcta. Insisto que en ambos casos, o que en este caso estaremos trabajando con ambos elementos. A veces trabajaremos con un rango de celdas y a veces trabajaremos con un objeto tablo, ¿de acuerdo? Y seremos capaces de agilizar o de incrementar la velocidad de trabajo, tanto en un caso como en otro, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a incorporar también? Pues precisamente y de forma específica, y lo estoy comentando, la posibilidad de trabajar dentro del ámbito de las funciones, que son unos elementos muy importantes dentro de las hojas de cálculo, que ahora nos comentaremos, específicamente para poder movernos y poder navegar por grandes conjuntos de datos, vamos a meternos de cabeza con lo que se llaman funciones de bases de datos, que no son, digamos, muy conocidas normalmente dentro de Excel, pero que nos permiten precisamente obtener respuestas a la hora de busquear o navegar por grandes conjuntos de datos de una forma muy eficaz, de una forma muy sencilla, y que además tienen, digamos, una ventaja adicional. Es que también nos van a servir, o nos van a poder servir, porque van a ser una herramienta más que podremos utilizar en el diseño de cuadros de mando, ¿de acuerdo? Una de las herramientas que se pueden utilizar precisamente, y lo vais a ver, en el diseño de cuadros de mando, es segmentar la información que quiero obtener en pantalla, y los resultados que quiero obtener en pantalla, utilizando únicamente funciones de bases de datos aplicadas a enormes listados de datos. Es una herramienta que es muy ágil, muy práctica, y que sirve tanto para, digamos, calcular y obtener resultados, como para incorporarla en cuadros de mando, ¿de acuerdo? Y también vamos a hacer otra, o vamos a incorporar otra herramienta, que también tiene mucho que ver con esas dos ideas que os he comentado al principio, de ser productivos y de no duplicar la información en un momento dado, y es cómo conseguimos extraer de un origen de datos muy grande aquella parte de la información de la forma más automatizada posible, de la forma más rápida posible, de la forma más productiva posible, toda esa información que en un momento dado queremos obtener para hacer un cálculo específico con parte de esos datos. ¿Cómo lo podemos hacer? De una forma rápida, de una forma segura, es decir, yo no me puedo arriesgar a que si necesito una parte de esos datos, necesito la seguridad de que he obtenido todos los datos que realmente estoy buscando para hacer el cálculo parcial de esa información. No me puedo arriesgar a estar dejándome una parte de la información sin extraer para después trabajar sobre ello. Entonces, ¿cómo podemos automatizar ese proceso? ¿Cómo podemos ganar en seguridad para tener la confianza de que efectivamente hemos extraído todos los datos necesarios de ese mar de datos y a partir de ahí hacer las soluciones, los desarrollos y todos los cálculos que tengamos en un momento dado que hacer? ¿De acuerdo? Para eso, al final, insisto, vamos a trabajar con el objeto tabla y vamos a trabajar con el rango de celdas. Y vamos a desarrollar todo lo que está escrito en pantalla porque estos son desarrollos y soluciones reales sacadas directamente del propio contenido del curso. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver precisamente es que en determinados casos vamos a optar por las ventajas que nos va a aportar el objeto tabla a la hora de desarrollar o de diseñar o de crear soluciones. ¿De acuerdo? En una herramienta que nos aporte a la producción que estamos buscando y en otros casos lo que vamos a hacer es optar por el rango de datos. Insisto que en cada caso lo que extraeremos es las máximas ventajas de cada una de las dos posibles opciones. En el caso de que nos vayamos a tablas, como puede ser este caso, pues tendremos un lenguaje o una forma de expresar los contenidos de las tablas o de calcular los contenidos de las tablas ligeramente distinto en cuanto a los propios contenidos, en cuanto a la totalización o la subtotalización de los contenidos de esas tablas. ¿De acuerdo? Pero tendremos también la ventaja de que podremos automatizar mucho más ciertos pasos. En el caso de trabajar con rancos de celdas, que también lo haremos en ejercicios, tendremos una enorme flexibilidad a la hora de decir exactamente qué queremos en cada una de las celdas precisamente para hacer cálculos muy específicos sin tener que estar condicionando que toda una columna, por ejemplo, tenga exactamente el mismo contenido. ¿De acuerdo? Luego insisto que vamos a centrarnos mucho en objetos tabla y en rango de celdas. Y en cada caso optaremos por el elemento que más nos interese. ¿Qué vamos a hacer también? Pues algo que es muy común, que no se haga siempre, y que aporta o detrae, dependiendo del caso, mucha productividad en el uso diario de una hoja de cálculo. Es muy común, es muy habitual ver a cualquier usuario de Excel haciendo, por ejemplo, la selección de un volumen masivo de datos, pues arrastrando el ratón, con la rueda, con la barra de navegación lateral y parece una tontería. Cuando son muy poquitas líneas, a lo mejor no se nota la diferencia. Pero cuando tienes selección a lo mejor 12, 13 o 15 mil líneas o un número importante de columnas y filas, ya sea un rango, una tabla, da lo mismo, cuando tienes que seleccionar gran cantidad de información, la diferencia entre poder hacerlo a un clic prácticamente o si prácticamente con un clic, o tener que hacer la selección completa, esta selección completa tiene dos condicionantes. Uno, es mucho más lenta y dos, te puedes arriesgar a en un momento dado haberte dejado alguna fila o haberte dejado alguna columna y no seleccionarlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprender precisamente cómo hacer una selección rápida de información, porque la queremos extraer, la queremos copiar y pegar en otro sitio, porque queremos hacer un cálculo, porque queremos hacer cualquier tipo de operación sobre esos datos. ¿Cómo seleccionamos de forma rápida o muy rápida información? En ocasiones también es muy habitual que los propios usuarios se encuentren el problema de que en ocasiones quieren seleccionar un mar de datos, un volumen de datos muy importante, solo una parte de la información, encima no es continua, no está anexa, no son celdas que están anexas. Quieren extraer esa información. Eso, ¿cómo se puede hacer? ¿Y cómo se puede hacer de forma ágil y de forma rápida? Pues también lo vamos a ver, porque no es complicado, insisto que ahorra muchísimo trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos también trabajar cuando tenemos varias hojas al mismo tiempo? ¿O cómo podemos trabajar de forma ágil cuando tenemos varios archivos vinculados o no al mismo tiempo? Pues también vamos a incidir en eso. Incluso vamos a incorporar elementos que no son necesariamente de Excel o que no solo existen en Excel, existen en prácticamente cualquier aplicación web y en toda la gama de productos de Office, incluso, que entre otras cosas son los hipervínculos, que son elementos que van a facilitar muchísimo, ojo, tanto a nosotros como a los potenciales usuarios que puedan serlo, de aquellas soluciones o de aquellos desarrollos que nosotros hablamos o no a Excel, insisto, estando en un entorno compartido, en un entorno colaborativo donde no estamos nosotros solos, cada vez es más habitual que tengamos ya el chip puesto de que directamente en lo que estamos haciendo hoy para nosotros, mañana puede ser también para otro usuario. Entonces, esos usuarios no son vosotros, a lo mejor no tienen nuestro nivel de Excel, a lo mejor no sabe por qué la solución la hemos desarrollado de una determinada manera y lo que tenemos que pensar es en darle todas las facilidades. Primero, en intentar evitar que no se equivoque, que haga lo que no debe, pero también, por otra parte, en darle las máximas facilidades para que sea ágil en el manejo de determinadas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprender también cómo podemos manejar Excel, cómo podemos navegar y cómo podemos segmentar los distintos elementos de una determinada solución y movernos entre ellos de una forma rápida, a través de selección, a través de elementos de navegación, como entre otros pueden ser los hipervínculos. Y también vamos a aprender a movernos y a preparar la propia área de trabajo. ¿Por qué? Porque, como he dicho, nosotros podemos utilizar una hoja de cálculo para múltiples objetivos, tanto personales, como a gestión de equipo, como en un momento dado la comunicación de una determinada información a tercero. ¿De acuerdo? Y el área de trabajo de la pantalla se puede configurar de múltiples maneras. ¿De acuerdo? Seguramente hay muchas más de las que en un momento dado podéis estar acostumbrados. ¿De acuerdo? Y dependiendo del uso que le queramos dar a esa hoja, a ese desarrollo, esa configuración o esa personalización de la ventana de trabajo va a tener muchísima importancia. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver precisamente cómo podemos preparar el área de trabajo, dependiendo si lo que queremos hacer es un cuadro de mando, si queremos hacer un resumen ejecutivo para presentar una reunión, si queremos hacer una presentación de datos a nuestro equipo, si queremos hacer cualquier otro tipo de presentación, exposición de información. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer también? Pues vamos a hablar, entre otras cosas, de funciones, que son seguramente algunos de los elementos o uno de los elementos o de las herramientas que tenemos a nuestra disposición dentro de Excel como herramienta de trabajo, que precisamente lo que nos van a permitir es modular, modificar y obtener o responder a preguntas que seguramente se puedan responder con los datos de origen, pero que esas respuestas no están directamente expresadas en los datos de origen. Y que gracias a las funciones vamos a ser capaces de convertir toda esa información en los resultados finales que estamos buscando. Y a partir de ahí, pues evidentemente, en último término, presentar esa información o tomar decisiones, que es uno de los objetivos por los cuales utilizamos una toma de Excel, una hoja de Excel. Es decir, valentar una información para obtener unos resultados y a partir de ahí tomar decisiones a nivel de gestión. ¿De acuerdo? Pues vamos a trabajar mucho en funciones de todo tipo. ¿De acuerdo? Funciones que además, en muchos casos van a ser, porque evidentemente ya vamos alcanzando un determinado nivel, van a tener una expresión ciertamente compleja en cuanto a tamaño, ¿de acuerdo? Pero también en cuanto a complejidad. Y vamos a ver métodos precisamente para poder estructurar y poder trabajar cómodamente con expresiones que realmente van a ser complejas, insisto, por tamaño y por contenido. En esos casos, ¿cómo vamos a ser capaces de diseñar fórmulas complejas? Pues vamos a ver varios métodos, entre otras cosas, haciéndolo por etapas y después aglutinándolo todo directamente, una vez que lo hayamos comprobado en cada celda o en las celdas que necesiten. ¿De acuerdo? Cuando hagamos eso, es decir, cuando estemos trabajando con expresiones complejas, pues una de las cosas que nos vamos a encontrar, y que también vamos a trabajar sobre ella, o dos en realidad, una es la búsqueda de errores. Cuando tengamos una expresión muy grande o muy compleja y nos dé un error, falla por lo que sea, evidentemente necesitamos una metodología, necesitamos un método de trabajo, precisamente para ser capaces de detectar dónde está el posible error y obviamente el corregir. ¿De acuerdo? Y repito que cuando tenemos expresiones complejas, en ocasiones, el ser capaces de detectar dónde está el error y atajarlo rápidamente, pues supone una diferencia entre ser o no ser productivo. Pero por otra parte, también vamos a ver distintas formas de aquilatar, de reducir el tamaño de ciertas expresiones. ¿De acuerdo? Porque evidentemente, si estamos hablando de complejidad y estamos hablando de tamaño, cuanto más sencillas o más cortas sean las expresiones que nosotros hagamos, más rápido será en analizarlo, más rápido será también en buscar posibles errores. Aparte de, en un momento dado, si queremos hacer cualquier tipo de modificación, una expresión más compacta y más pequeña, normalmente va a ser más fácil de modificar. ¿De acuerdo? Repito que todo eso, al final, son pérdidas o ineficiencias en el uso de una hoja de cálculo si no lo sabemos hacer correctamente. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a hacer? Insisto que estamos viendo ejemplos reales que forman parte del curso. Pues vamos a ser capaces, entre otras cosas, con todo lo que vamos a ver, por ejemplo, de generar informes que únicamente con una interacción mínima de un potencial usuario, que podemos ser nosotros mismos o el destinatario de esa solución, seamos capaces de automatizar la presentación por pantalla de gran cantidad de información numérica, sexual, gráfica, resúmenes en tablas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Únicamente con una interacción mínima e incluso limitando lo que el usuario puede o no puede hacer en la hoja Excel, insisto que podemos desarrollar una herramienta que esté directamente enfocada a presentar una determinada información. Por lo tanto, queremos controlar muy bien lo que el destinatario de esa hoja Excel puede y no puede hacer. Es básicamente consultar datos, pero no queremos que toque nada, no queremos que hagan nada más que navegar en los aspectos que nosotros hemos definido como válidos dentro de esa solución. Pues ¿cómo podemos controlar y cómo podemos definir lo que el usuario, una vez que Excel esté terminado, lo que el usuario o el destinatario de ese Excel va a poder hacer, va a poder tocar o no va a poder hacer? ¿Eso cómo lo podemos configurar? Pues lo vamos también a ver dentro del curso. Vamos a desarrollar herramientas completamente terminadas, que sean altamente productivas, que en un momento dado tengamos en la cabeza, que a lo mejor las hemos desarrollado nosotros, pero las hemos desarrollado no solamente para nuestro propio uso, sino para el uso de terceros. Miembros de nuestro equipo, compañeros del departamento, el equipo directivo, clientes, proveedores, cualquier persona relacionada con nuestro ámbito profesional. ¿De acuerdo? Y evidentemente nos tenemos que poner en la piel de esa persona, empezar a pensar qué puede tocar y qué no puede tocar, qué quiero que toque y qué no quiero que toque. ¿De acuerdo? Y todos insisto que lo vamos a configurar cuando hagamos cualquier tipo de solución, hablando de soluciones completamente terminadas. Cuando hablemos de funciones, que eso es algo bastante habitual, vamos a utilizarlas, entre otras cosas, para tratar volúmenes de datos, que en muchos casos tienen una gran cantidad de información, pero no tienen toda la información que a mí me gustaría tener, que me permite al final realizar o desarrollar o responder a aquellas preguntas que quiero responder. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a aprender precisamente a, tratando grandes volúmenes de información, añadir más información, añadir más datos, añadir más columnas en un momento dado, que a partir de los datos iniciales que están de una determinada forma, los conviertan, los cambien, los recalculen o calculen otra serie de elementos que me permitan llegar precisamente a la información tal como yo la quiero. Y una vez que tenga esa información adicional que nace a partir de la información original que yo tenía, con esa información adicional calculada ya podré desarrollar soluciones, hacer cálculos finales, hacer cuadros de mando, informes ejecutivos, cálculos por etapas o cualquier otra solución de las que vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero evidentemente, primero tenemos que ser capaces de, cogiendo los datos de origen, manipularlos, corregirlos, revisarlos o añadir toda aquella información adicional que pueda ser necesaria para después llegar a desarrollar la solución que queremos o en último término llegar a la respuesta o a los datos que estamos buscando. ¿De acuerdo? Luego en eso también vamos a incidir muchísimo. ¿Cómo aprovechar las herramientas que tenemos para manipular la información de origen que tenga el aspecto de la forma que queremos para después desarrollar las soluciones que estamos buscando? Como he dicho al principio, uno de los elementos que también vamos a incidir mucho es en la parte de presentación y es verdad que aunque no son las únicas herramientas, la parte, digamos, de presentación gráfica o el manejo de gráficos tiene mucha importancia, tiene mucho que ver con dar esa presentación profesional en cualquier producción de esto. Sucede que en muchos casos los gráficos son, entre comillas, los grandes olvidados. Es decir, nos centramos mucho en la gestión de datos, que es importante, evidentemente, pero nos olvidamos de tener después herramientas y destreza para precisamente ser capaces de plantear esas soluciones o esos resultados que hemos obtenido gracias a que sabemos gestionar los datos de una forma que gráficamente sea atractiva, sea profesional, sea precisamente el tipo de gráfico y la forma de presentarlos adecuada para responder a las preguntas que estamos buscando. En ese sentido, también vamos a insistir mucho en cómo crear los gráficos adecuados. Realmente, el trabajo con gráficos no es complicado si entiendes qué es un gráfico de Excel, cómo está compuesto. Yo siempre les digo a los alumnos en todos los programas que hago que un gráfico de Excel al final no es más que una caja. Es decir, una caja que está compuesta por un montón de cajitas muy pequeñas o más pequeñas en las cuales la primera decisión es encender y apagar determinadas cajas. Yo tengo a mi disposición un montón de elementos que forman parte de un gráfico y el primer paso que siempre voy a tener una vez que tengo claro qué tipo de gráfico voy a usar es encender y apagar los distintos componentes. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero? Antes de eso evidentemente tengo que tener claro qué información tengo cuál es el tipo de gráfico más adecuado para esa información y qué quiero conseguir. A partir de ahí empezar a configurar uno por uno cada uno de los componentes de los elementos que vais a ver que es relativamente sencillo que forman parte de ese gráfico. ¿Por qué? Porque repito que precisamente lo que nos interesa o lo que nos va a hacer en este programa es ser capaces de crear gráficos de alta calidad y con aspecto muy profesional. ¿De acuerdo? Que al final la información entre por los ojos que evidentemente sea una solución solvente que es una solución robusta pero que la información o los resultados siempre que sea posible entre por la vista. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer además? Vamos a analizar los distintos tipos de gráficos que existen en Excel. No todos los gráficos sirven absolutamente para todo. De hecho normalmente cada tipo de gráfico tiene una funcionalidad o una utilidad bastante concreta. Quizás hay algunos tipos más de uso más común seguramente hay otros que no hayáis utilizado nunca ¿De acuerdo? Vais a ver insisto que para determinadas funcionalidades desde recursos humanos a análisis de producción a distribución comercial a análisis de estrategias de venta cada uno de ellos seguramente tenga un conjunto o una tipología de gráfico completamente distinto. Insisto que al final lo que estamos buscando es cuál es la herramienta más adecuada para solucionar el problema que tenemos o para responder a las preguntas que queremos contestar. Pero incluso cuando hablemos de gráficos nos vamos a referir también a la posibilidad que esto también es cierto que hay muchos alumnos que no lo saben de no solamente disponer o utilizar los gráficos que trae por defecto en la hoja de cálculo o en la versión que tengáis que son muchos sino que además vamos a aprender cómo crear nuestros propios diseños de gráficos con Excel no solamente podemos o tenemos en nuestra disposición un gran número de gráficos para poder utilizar y cada uno de ellos tiene sus características sus peculiaridades o sus parámetros sino que además lo vamos a ver vamos a ser capaces de crear diseños propios de gráficos para utilizar en presentaciones en informes en cuadros de mando etcétera etcétera ¿de acuerdo? y juntando todo eso vamos a añadir también una capa más nunca mejor dicho que es precisamente la capa del condicionamiento de los contenidos de las cenas en muchos casos cuando manejamos volúmenes de información o información por pantalla en un momento dado como he dicho alejamos uno o varios elementos gráficos para representar esa información de forma más visual de manera que sea más sencillo interpretar lo que estamos viendo sobre todo por parte de las personas pero también en ocasiones lo que nos interesa es resaltar o remarcar determinados datos o determinada información de un volumen grande de datos que tenemos por pantalla ¿de acuerdo? ¿cómo podemos hacer eso? y sobre todo ¿cómo podemos hacer eso de forma automática? evidentemente no manual ¿cómo podemos configurar una determinada solución un determinado rango de datos de manera que cierta información automáticamente acera un determinado aspecto gráfico para resaltar o para diferenciarla de otra? ¿cómo podemos hacer eso? repito la misma idea que he dicho al principio ¿cómo podemos hacer o aplicar esa solución de manera que aquello que hoy está funcionando si yo mañana añado más columnas o yo mañana añado más filas esa misma solución que me está resaltando que está llamando la atención sobre ciertos datos que cumplen en las determinadas condiciones mañana siga valiendo aunque esos datos se vean ampliados crezca el número de columnas o crezca el número de registros ¿de acuerdo? con todo eso vamos a ver también más herramientas para el notamiento o la presentación de datos como es la agregación o la desagregación en muchas ocasiones nos encontramos que dentro de un gran volumen de datos la información detallada que queremos entregar a un determinado distritalio o grupo de legislatorios como puede ser una reunión de un comité de investigación o como puede ser una negociación comercial por ejemplo queremos dentro de ese volumen de datos queremos solamente resaltar o especificar o desagregar detallar solo una parte de ello entonces ¿cómo podemos hacer eso? también lo vamos a aprender ¿cómo podemos por así decirlo dejar una una hoja Excel preparada para presentar ante la dirección de la empresa para presentar ante un cliente con la visualización correcta exactamente de la información que quiero eso sí teniendo siempre disponible el resto de los datos si fueran necesarios de una forma muy rápida pero que realmente yo restringo la visualización y restringo el enfoque a aquella información que es la que más me interesa que ahora mismo se desvante entonces ¿cómo puedo disponer de ambas soluciones? es decir ¿cómo puedo tener acceso a toda la información si lo necesito y al mismo tiempo centrar el foco o enfocar la información en aquella parte de ella de la que quiero realmente resaltar porque es de la que voy a hablar entonces ¿cómo puedo hacer eso? pues también vamos a aportar herramientas que nos van a servir precisamente para dar soluciones de su tipo ¿de acuerdo? tanto para nosotros como para las personas evidentemente si estábamos hablando hace un momento de que cada vez más es muy habitual trabajar en entornos colaborativos la información la puedo guardar en mi equipo la puedo guardar en un servidor de empresa donde tenemos acceso gran número de profesionales al mismo tiempo incluso la puedo guardar en la nube pues esa gestión la información alojada en un sitio diferente al que yo tengo el archivo donde estoy desarrollando estoy trabajando con Excel también es algo de lo que vamos a trabajar cómo nos conectamos cómo somos capaces con una hoja Excel de conectarlos a los orígenes de datos donde están precisamente los datos con los que queremos trabajar esa conexión y esa sincronización a la cual además van a poder acudir otros usuarios también cómo la vamos a hacer cómo vamos de alguna forma cómo se aprenderá a llamar desde nuestra hoja Excel a distintos orígenes de datos y cómo vamos a garantizar y de qué manera vamos a garantizar que la información con la que yo estoy trabajando esté correctamente sincronizada con ese origen de datos que puede ser un RP que puede ser un origen de datos que trabaja Excel cualquier otro tipo un archivo de intercambio un criterio plano un archivo de internet algo que cada vez es más habitual es la deslocalización de la información que yo sea capaz desde mi hoja Excel de acceder a esos datos de distintas ubicaciones para poder trabajar con ellos al mismo tiempo pues de eso también vamos a trabajar e insisto que en todos los casos estamos hablando o vamos a hablar de ejemplos o de soluciones completamente terminadas incorporando todas estas cuestiones que estamos hablando por ejemplo uno de los desarrollos que vamos a hacer lo tenéis a modo de ejemplo en pantalla es desarrollar una herramienta prácticamente sencilla que sea capaz de controlar los distintos medios de pago que tenemos y el saldo recurrente de esos medios de pago y al mismo tiempo ser capaz de para cada uno de los medios de pago tanto de forma numérica como de forma gráfica controlar su saldo incluso controlar su evolución en un determinado rango de crisis ¿de acuerdo? ¿qué soluciones vamos a ver por ejemplo dentro del conjunto de ejercicios que vamos a hacer es bastante amplio pues por ejemplo vamos a desarrollar también si la anterior era una herramienta a nivel contable o a nivel de tesorería pues también vamos a ver por ejemplo herramientas o soluciones aplicando todo lo que hemos visto que nos permitan por ejemplo controlar los inventarios de un almacén controlando el nivel de stock que tenemos a partir de conocer las entradas y conocer las salidas tanto de forma analítica como de forma gráfica y siempre con la misma filosofía es decir que el trabajo lo haga la hoja Excel y que nuestra interacción a la hora de introducir datos y a la hora de extrapolar de extraer o de sacar conclusiones sea lo mínimo posible que sea una herramienta que nos haga la mayor cantidad de trabajo ¿de acuerdo? ¿qué otros ejemplos podemos y vamos a plantear dentro del curso? pues como os he comentado la manipulación de grandes volúmenes de datos por ejemplo nos pueden servir y nos van a servir para hacer presupuestos y estudios económicos segmentados o segmentados o por partidas es decir partiendo de una determinada información pues cálculos económicos de costes de mano de obra de costes de materiales evolución temporal de esos costes todo eso lo vamos a meter en la coctelera y al final lo que vamos a obtener es por ejemplo el estudio económico que nos diga pues en los próximos dos años cuál va a ser o cuál debería ser la evolución del resultado operativo de una determinada empresa analizando todos los costes que tiene que tenemos previsto que tenga ¿de acuerdo? vamos a partir de una determinada información vamos a calcular todo aquello que no tenemos pero que se puede calcular a partir de esa información inicial de personal de maquinaria de gastos de todo tipo y al final llegaremos a una estimación presupuestaria establecida por secciones o por partidas donde podremos adelantar de forma estimativa cuál es el resultado operativo que pensamos en los próximos 24 meses va a tener esa empresa ¿de acuerdo? insisto siempre aplicando todas aquellas herramientas o todos aquellos elementos que vamos a ver a lo largo del curso ¿qué vamos a ver también? vamos a ver cuadros de mando y fijaros que vamos a ver cuadros de mando incluso sin hablar porque no forma parte de este programa sino del siguiente que empieza en octubre no vamos a tratar tablas dinámicas pero aún así con lo que vamos a ver en el programa vamos a ver que somos capaces vamos a ser capaces de hacer cuadros de mando completamente terminados sin necesidad de utilizar tablas dinámicas evidentemente las tablas dinámicas son otra herramienta más como son las macros como son la gestión de escenarios y otra serie de cuestiones que también están incluidas dentro de Excel pero evidentemente aquí latamos los contenidos para que nos dé tiempo dentro del horario que tenemos pero vamos a ver que incluso con las herramientas que vamos a dar a lo largo del curso vamos a ser capaces de hacer cuadros de mando completamente funcionales y completamente terminados tanto a nivel gráfico como a nivel operativo ¿de acuerdo? vamos a hacer también o pretendemos hacer también como os he comentado antes informes que permitan que nos permitan desarrollar soluciones enfocadas no solamente a nuestro propio uso sino al uso por parte de terceros de una forma muy sencilla que incluyen elementos tanto gráficos como textuales y que en un momento dado como he dicho al principio como he dicho antes nos permitan controlar dado que esas soluciones están pensadas sobre todo para el uso por parte de terceros que seamos capaces de modular cuál va a ser la interacción que va a poder tocar que va a poder trastear o que va a poder cambiar y que no va a poder hacer ese usuario que no soy yo que no es el que está desarrollando la solución que no tiene por qué saber por qué esa solución tiene esta forma o por qué la forma de calcular es una determinada o de hecho no tiene ni por qué tener acceso a los cálculos sino que al final lo que nos interesa es que vean los resultados cuál es el resultado final y a partir de ahí que pueda tomar decisiones ¿de acuerdo? entonces ¿cómo desarrollar esa solución? con todas las herramientas que vamos a ver y una vez que esté desarrollada cómo controlamos cómo protegemos todo eso que hemos hecho para que no pueda venir un usuario cambiar algo esa solución deje de ser robusta y deje de ser correcta es algo que también lo vamos a hacer con ejercicios ¿de acuerdo? y por mi parte en principio nada más no tenía previsto abusar de vuestra de vuestra agenda no sé si hay alguna pregunta alguna duda de lo que hemos visto bueno 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 uy no sé si se me ve muchas gracias Carlos por tu exposición un placer haber disfrutado de este webinar aunque de manera sumeria y de alto nivel nos ha permitido mejorar nuestros conocimientos antes de dar paso al turno de preguntas bueno os animo bien las escribéis o que se las trasladéis a Carlos directamente abriendo el micro no sé si tenéis alguna consulta dudas ha quedado todo muy claro os gustaría profundizar en algún tema no tenéis ninguna ninguna cuestión que queréis transmitirle pues no sé si bueno parece que nadie está escribiendo pues nada pues muchas gracias Carlos por la presentación y gracias a todos los participantes por conectaros espero que haya sido de vuestro agrado y espero veros en el curso vamos espero que os haya servido para animaros a ir a este curso espera veo un comentario por si acaso déjame mirar muchas gracias por la presentación por si acaso tenéis alguna consulta pues nada pues buenos días a todos y lo dicho muchas gracias muchísimas gracias un saludo gracias 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 Gracias.